Y este año sigue siendo híbrido porque nos están siguiendo por streaming, porque va a quedar grabado este congreso para recuperarlo luego en YouTube, para quienes no puedan verlo ahora en sincrónico, pero sobre todo tenemos público presencial porque queríamos abrir las puertas para tener un diálogo más cercano e intercambiar y que sea interactivo. Empezó con Menciones Pied el miércoles, reconocimos experiencias muy lindas de escuelas que se distinguieron por cómo abordaron la educación digital, un orgullo empezar con eso el congreso. Ayer tuvimos un día de paneles muy interesante de intercambio de charlas con grandes oradores y hoy, bueno, esperemos que aprovechen y disfruten mucho también esta propuesta que va a pasar todo el día y ya es el último día de este congreso. Así que en este último día y para dar apertura es un placer y un privilegio contar con la presencia de, para nosotros acá, Ministro de Educación, pero es otro el cargo en Mendoza. José Tomás, para quienes no lo conocen, con quien cooperamos mucho y sus equipos y con Santi, por supuesto, como siempre, que nos acompaña y nos apoya tanto en toda la gestión de la diaria y para todo este evento. Para quienes no lo conocen y no lo presenté ayer, y se suman hoy, Santiago es el subsecretario de Tecnología Educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho esto, Santi, te invito a dar las palabras de apertura y bienvenida. Hay gente nueva, así que no se repite lo de ayer, hay gente nueva que no te escuchó. Bueno, gracias, Rom. Buen día a todos, ¿cómo están? La verdad que muy contento de poder darle continuidad a este segundo día. Súper importante en esta agenda que nos planteamos. Importante porque, como decíamos ayer, nos invita a reflexionar. Pero una reflexión donde podamos ver qué hicimos, sostener eso que hicimos y sobre todo marcar ese nuevo rumbo. Y para hacer un poco de ese repaso, porque aprovechando que al estar acá en la Ciudad de Buenos Aires, está prácticamente gran parte del equipo que lleva adelante esta política de educación digital en las escuelas, me parece que está bueno marcar cuáles fueron esos grandes logros, como para que tengamos bien claro cuál es ese punto de partida, para que juntos construyamos ese norte, ese nuevo punto al cual queremos ir. O sea, pudimos hacer en todos estos años, en más de 11 años de educación digital en la ciudad, educación digital desde sala de 5. Primaria, que fue el origen por el que se empezó, pero mucho más profundo, metiendo con más intensidad los ejes que veníamos llevando, pero también sumando el pensamiento computacional, la programación de la robótica como un eje prioritario. También pudimos profundizar en este año, en estos años, perdón, todo lo que es secundarias, con mucho eje en las secundarias del futuro. En esa secundaria que pensamos y que nos desafiamos como actores que estamos en educación para darle más herramientas a los chicos el día de mañana cuando salgan. Y eso es lo que hicimos en los niveles obligatorios. También durante este último tiempo empezamos a trabajar mucho más intensamente en la formación inicial. Ni hablar en la capacitación continua, a los docentes que ustedes dan, pero también a la capacitación que ustedes reciben como facilitadores pedagógicos. para estar siempre allornados a esas nuevas tecnologías, esos nuevos desafíos, esos nuevos nortes que nos vamos planteando. Y todo esto alcanzado o cruzado con, como a mí me gusta llamarlo, con herramientas. Porque algo que podemos dar gracias que tenemos son herramientas para poder llevar adelante las distintas iniciativas. Y herramientas variadas, desde necesarias y básicas, como un dispositivo en cada uno de los establecimientos, como conectividad, pero un montón de herramientas que nos permiten explorar y desafiar la creatividad de cada uno de ustedes para poder llevar adelante esos proyectos en dupla con los docentes, pero sobre todo pensando en esas herramientas, en lo que queremos lograr en darle a los chicos en las escuelas. Y esos son algunos de esos logros, pero cuando repasaba hoy en la mañana, creo que centraba en esos principalmente, como para decir, tenemos un camino enorme recorrido. Pero eso no es suficiente. Porque los tiempos cambian, ayer lo vimos muy bien claro, los que pudieron participar durante el día de ayer, en esta dinámica que nos atraviesa, y el que no pudo participar ayer, no es ninguna novedad, hoy estamos en tiempos que cambian constantemente, mucho más rápido de lo que a veces los podemos agarrar. Simplemente pasan distintas innovaciones, distintas tecnologías, tendencias, y agarramos algunas. Otras se fueron, las recuperaremos en algún momento. Y eso también nos lleva, desde educación, a pensar hacia dónde tenemos que ir. ¿Qué es lo que queremos lograr? Hablamos de capacidades, hablamos de habilidades que tienen que tener los estudiantes para cuando se egresen del secundario que vayan a trabajar, a estudiar, a hacer su emprendimiento. Pero hay grandes debates de cuáles son esas habilidades. Se terminan armando listas largas que todas son importantes. No las vamos a cuestionar, no las vamos a quitar de eje. Pero son tantas que a veces, como decía, se nos van escapando. Entonces es importante que nosotros nos definamos cuál es nuestro plan, cuál es nuestro objetivo que queremos lograr. Queremos darle herramientas a los estudiantes para cuando termine el secundario. Y el plan, cómo lo llevamos adelante. Hoy estamos acá con un recorrido en el cual todos estamos súper orgullosos, todos estamos contentos de lo que logramos como equipo, pero ese gran desafío es qué nos proponemos por delante. Y estos espacios, como este congreso, nos permiten reflexionar sobre eso. Nos permiten que nos planteemos, que cuestionemos, que nos indaguemos a qué más podemos hacer, qué podemos hacer distinto. Y yo creo que se trata de eso, de que nos demos ese espacio para que entre todos construyamos esto. O sea, acá no hay una gran idea que cae o alguien no va a venir a decirnos tenemos que hacer tal cosa o hay que ir para este lado. Lo tenemos que construir. Y en ese construir es que si no lo hacemos en forma colectiva, yo creo que no es rico. No nos compromete a todos a que cada uno de nuestro lugar estemos trabajando para eso. Así que yo los invito a que aprovechemos el día de hoy, pero que no solamente nos quedemos en el día de hoy, sino que vamos a tener esto, como decía Rocío hace un ratito, como insumo para trabajar, pero que lo podamos trabajar puertas adentro de nuestros equipos. Que podamos intercambiar experiencias, criterios, opiniones con todos los compañeros del equipo. Que podamos buscar, como lo decía Selmir ayer, que podamos buscar ayuda. Que de eso se trata. No es algo para avergonzarse, nada por el estilo. Al contrario, es saber que entre todos hacemos más. Por eso quiero hacer especial énfasis en eso. En que en equipo construyamos este norte, este nuevo plan que tenemos que plantearnos, que a mí me encantaría que podamos construir en lo que queda este año y en principio del año que viene, un plan pensando en los próximos 10 años. En los próximos 10 años donde nos planteamos esos grandes desafíos de lo que queremos. Obvio que después vamos a pensar en planes de mediano y de corto. Pero es importante que así como hace más de 10 años atrás fijamos que la política de educación digital era un eje del ministerio y hoy lo sigue siendo, el cual todos podemos dar fe de eso y queremos que siga haciéndolo y estamos convencidos que es parte de ese camino futuro, cae en la responsabilidad nosotros en construir ese plan. Así que los invito a todos a que nos quedemos con eso, a que construyamos, aprovechemos estas instancias pero con amplitud para poder aceptar y ver otras propuestas de cómo poder desarrollar esto de una manera en la cual sin perder de vista quién es el centro y para quién hacemos esto, que son los estudiantes. Así que muchas gracias y los dejo con José. Gracias, Santi, por las palabras. José, bueno, varias cosas, porque te queremos escuchar, es una novedad, creo que para muchos, muchas escucharte y escuchar las experiencias de otras jurisdicciones y de tu rol. Así que simplemente a mí se me ocurren un montón de preguntas, no las puedo hacer en este momento, pero preguntarte qué significa para vos, por un lado, la cooperación, el vínculo para el aprendizaje mutuo, para el intercambio, para enriquecernos que tenemos con la ciudad, pero también con muchas otras provincias que no están aquí y las tenemos muy variadas. ¿Y cuál es la agenda? ¿Cómo ves desde tu rol la política de educación digital en la provincia de Mendoza? ¿Qué es lo que están haciendo? Pero sobre todo, en general, digamos, ¿Cuál es tu visión sobre la educación digital y la educación tecnológica? Bueno, muchísimas gracias. Este es el machete, ¿eh? Como estamos en educación digital no me voy a venir a escribir. No estoy guaysapeando. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar acá, de nuevo, venimos bastante, van, compartimos mucho. Es fantástico tener tantísima gente en un lugar pensando lo que viene en educación y lo que viene en educación tecnológica y más los que miran del otro lado. Así que, bueno, muy agradecido por estar acá. La verdad que trabajar con ustedes y con otras provincias es fundamental en la Argentina, ¿no? Lograr realmente ese trabajo interjurisdiccional, federal, en el que nos entendemos, entendemos las diferencias, que las tenemos profundas, enseguida voy a contar algo, pero aprovechamos las fortalezas de cada uno para darle más educación a nuestros chicos, básicamente, para que los chicos aprendan, como digo yo. Desde ese lugar, todo el intercambio que venimos haciendo, por lo menos de mi gestión, doy fe, y me imagino que antes también ha sido enriquecedor para nosotros, en algunas cuestiones ha sido potenciador de políticas que teníamos y en otras creo que a la inversa, hemos visto lo bien que estamos en alguna otra cosa. Creo que eso es lo lindo de trabajar, nosotros venimos de tener un congreso también hace poquito en Mendoza de alfabetización, de otra cosa, pero con muchos de sus equipos hicimos un panel con cinco provincias y la verdad que siempre eso enriquece. yendo particularmente a la política de educación digital, acá es donde le quiero contar algo, por ejemplo, en Mendoza tenemos, en Mendoza y en muchos lugares de la Argentina, tenemos escuelas que la fibra óptica más cerca pasa a 100 kilómetros, entonces es una condición necesaria para esto. Entonces desde ese lugar de la gestión, por eso los que por ahí tienen fibra óptica más cerca, está muy bueno lo que hacen y nos sirve porque nos permite concentrarnos a veces en poner fibra óptica y ya cuando tenemos lo que vamos a poner en la escuela ya lo tenemos o al revés, no importa, pero digo, eso es algo determinante para la Argentina de hoy, tenemos que tener internet en todas las escuelas, internet educativo en todas las escuelas. Mendoza hizo un gran esfuerzo para tener internet en las 1.350 edificios, pero ese internet es para conectar nuestro sistema nominal que es uno de los grandes avances tecnológicos que tiene Mendoza, un sistema nominal que nos permite un seguimiento de trayectoria real de cada uno de los chicos. Entonces todas las escuelas tienen internet. Ahora, algunos de esos internet realmente no son para usarlo digamos pedagógicamente. Ese es el primero. Ni les cuento si una de esas escuelas se le rompe la compu y la tiene que mandar a arreglar. ¿Cierto? Digo, pasa por más de una camioneta de encomienda antes de llegar a destino. No es que los demás, sino que... Entonces, yo creo que hay tres condiciones básicas para la educación digital. Conectividad, dispositivo. La de conectividad es hasta más fácil que la de dispositivo cuando uno la entiende en la logística nacional. porque el dispositivo no es solo entregarlo y poner la mano en el chico y sacarse la foto, sino es tener la trazabilidad de ese dispositivo hasta que entre en desuso y asegurarle mantenimiento, digamos, y reposición. Con lo cual, es una tarea que es muy interesante ver lo que es Uruguay, que es un país más chico que nosotros, pero hay un camino recorrido en Latinoamérica y otros, pongo uno de ejemplo. En términos de conectividad, excede absolutamente al Ministerio de Educación. Lo que nos obliga a los ministros de Educación es hacer el ruido suficiente para que las grandes corporaciones o el resto del gobierno que está pensando en Internet para otra cosa, que muchas veces la producción y el servicio no se olvide de una escuela cuando pasa al lado. Esto ha pasado en la Argentina. Hay escuelas que tienen fibra óptica, ahora voy a decir al revés, porque pasan por la ruta a 15 metros y no están conectadas. y en otro servicio porque esa va enterrada. Digo, pequeñas cosas a tener en cuenta. Con eso cierro la parte más dura y que no me toca directamente. Y el tercer pilar son las competencias docentes en digitales. Hasta ahora hemos hecho mucho sin abordar fuertemente las competencias docentes digitales. De hecho, nos hemos ido formando a requerimiento muchas veces. Ponemos esto y nos formamos para este plan, formamos docentes, lo estamos haciendo en conjunto para determinada cosa. Pero la verdad que no hay un consenso en algún lugar del mundo y más que acá de decir estas son las competencias docentes que hacen falta para nivel inicial, estas son para primaria, estas para secundaria y que estén en forma transversal en la formación inicial docente primero, en toda la Argentina, obviamente, y después, como muy bien decía Santiago, en la formación continua, porque si hay algo que nos asegura esto, es que con la inicial no alcanza. Por ahí, en algunas otras políticas educativas puede ser que tengan una caducidad mucho más lenta, esto va cambiando al ritmo de la tecnología y al ritmo de la vida. O sea, esto es lo que es para mí trascendental acá. ¿Por qué hoy estamos hablando de poner la tecnología dentro de la escuela? ¿Porque mejora los aprendizajes de los chicos? No. Hay muchos estudios que dicen que si vos pones un dispositivo y no lo usás bien, empeora y no mejora. Eso está claro. O sea, que si vos tenés, imagínese un cuadrito, ¿no? Vos tenés internet, positivo, dispositivo, positivo, capacidad docente o competencia docente, negativo, ahí abajo, esa suma, es probable que en esa aula se aprenda menos, no más. Por eso es tan importante empezar por acá, competencia docente. Porque si no tenés internet y tenés computador y tenés buena competencia docente, tecnología podés tener. Si tenés internet y usás los teléfonos de los chicos porque todavía no podés repartir y tenés una buena competencia docente, lo podés usar. Y si tenés los tres, bingo, depende de otras cosas ya. De qué formato pedagógico elegís, de cómo adaptás la pedagogía que vos querés a esa tecnología, de qué plataforma vas a usar y ahí ya, si no, nos ponemos en algo que para lo que sirve esto, digo, ¿no? Para debatir la plataforma, cómo tiene que ser, si es para todos, si es igual, si no, digo, para debatir algo como la inteligencia artificial aplicada, por ejemplo, a que los chicos aprendan a leer. Eso es educación digital. ¿Por qué eso no va a ser educación digital? Ayer charlaba un poco de esto y uno habla de inteligencia artificial para ayudar al docente, al que el chico aprenda y nos da miedo. ¿Sí? Sin embargo, a nadie le dio mucho miedo meterse a Amazon y comprar, digo, hay inteligencia artificial aplicada a la compra, directa, y la verdad es que compramos, ¿y por qué lo hacemos? Porque compramos más barato. Está bien, pero dejamos nombre, apellido, dirección, trazabilidad, datos y un montón de cosas que ellos la usan para vendernos más. Bueno, si nosotros usamos toda esa base de datos que tenemos, que es kilométrica en educación para que los chicos aprendan más, está muy bien. Y ahí viene de nuevo qué plataforma vamos a usar. Una plataforma que la trazabilidad del estudiante sea nuestra o una plataforma que la trazabilidad del estudiante sea de otro y yo lo pierdo. Digo, la soberanía de la pedagogía tecnológica es mucho más profunda e importante que la del cuaderno que no salía del aula. Ahora hay una base de datos gigante de nuestros chicos que no puede ser otro que el Estado quien la administra. Más allá de todos los convenios que hay que hacer porque esto va a otro ritmo que no el del Estado. Entonces ahí viene de nuevo la dificultad. Yo tengo que trabajar con el privado, tengo que trabajar con todos los que pueda, pero yo soy el que lo tengo que dirigir, el Estado. Y ahí de nuevo vuelvo a la gran importancia de este momento y de lo que hacen para ponernos de acuerdo en qué y en el cómo. En la pandemia aprendimos mucho. Aprendimos un montón de herramientas. Yo decía, muchos docentes se tiraron a la pileta digamos porque no lo habían usado nunca, no sé, acá por ahí un poco más adelantado, en el interior en muchísimos lugares nada, y empezaron a usarlo y aprender y aprender y se dieron cuenta que bien utilizado era una excelente herramienta y que no había que tener tanto miedo. Bueno, ahora eso hay que ponerlo en escrito, en formación, en planificación, como muy bien decía Santiago, a 10 años, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y para qué. Y acá vuelvo de nuevo el para qué, porque yo creo que el para qué es determinante. la tecnología tiene que estar en la escuela más allá que no generar aprendizaje. ¿Por qué? Porque está en la vida y la escuela es la vida. Por ejemplo, escuela secundaria por ley, preparar para el trabajo, preparar para el estudio y sociabilizar. Bien, hoy Organización Internacional del Trabajo dice que el celular es el dispositivo más utilizado en el trabajo, los chicos sociabilizan, me voy a inventar el número, claro, pero 90% por redes sociales y celular, digamos, y la pandemia nos mostró que con el celular se puede estudiar. Sin embargo, la escuela discute todavía si es una herramienta para que esté dentro de la escuela o no. Pero yo no puedo decir si está o no está. Yo lo tengo que enseñar a que el chico aproveche ese dispositivo que lo va a tener en la vida, si la escuela es para formar en la vida. Ahora, mientras lo hago es mucho mejor si aparte aprende a leer, aprende matemática, aprende lengua. Y como una herramienta, como un martillo, digamos, si le pego bien al clavo, lo clavo mejor y si me pego en el dedo es mucho peor, ¿no? Y ese es el punto grave de la tecnología. Mientras más potente es la herramienta, más complejo es usarla mal. En todo sentido, desperdicio de recursos, desperdicio de tiempo, pero daño real. Bullying por redes sociales es exponencialmente peor que en el patio de la escuela como nos pasaba nosotros cuando éramos chicos. Y eso te lo da la herramienta. Y la herramienta la vamos a sacar por el bullying. ¡No! ¿Por qué no la vamos a sacar por el bullying? Porque está, porque existe, porque si no hay ahí es después, antes o en un rato o va a ocurrir, digo, ¿no? Entonces, vuelvo un poco al foco. Post pandemia, por ahí, atrasa un poquito lo que estoy diciendo, pero es para ordenar el debate. Ya no se discute la tecnología dentro de la escuela, por suerte. El celular todavía se discute bastante en la secundaria, lo cual, como profe de secundaria, de TIC de secundaria, me parece una barbaridad que se discuta el uso del celular en el aula en una secundaria. Tenemos que aprender a usarlo, es muy disruptivo, es difícil, nos complica la vida, nos hace más difícil todo lo que tenemos que hacer, pero es lo que nos toca. Y por eso, de nuevo, celebro este espacio para decir, bueno, nos toca esto, digamos, si yo lo puedo tener acá y puedo escribir acá y puedo tomar apunte acá, ¿por qué un alumno no lo puede hacer? O, no sé si puedo o no puedo, por ahí estoy generalizando, o no podría, o lo ponemos en discusión, o en el 19, pre-pandemia, en serio no podía y decíamos que íbamos a hacer resoluciones para prohibir el celular, la famosa caja, inventamos 200.000 cosas. La caja, el lugar para guardar al lindo, qué sé yo. Entonces, vuelvo, porque veo que me estoy haciendo por las ramas, porque el tema me apasiona. En Mendoza, ¿qué hemos hecho? Cosas distintas, pos-pandemia, una secundaria absolutamente virtual para jóvenes adultos que la estamos empezando a utilizar y que estamos viendo la respuesta, digamos, todavía no tenemos resultado porque falta para ver cómo les va, pero por lo menos lo sorprendido de los chicos al poder acomodar sus horarios, su tiempo, su trabajo, la forma, el dispositivo y demás, nos da esperanza. Estamos trabajando en, bueno, en todo lo que hacen ustedes, que lo han explicado mejor ustedes, pero estamos en conjunto con lo que tiene que ver con programación, con formación docente en programación, con programación de alumnos. Hemos hecho un modelo de fuera de la escuela, pero en convenio con la escuela, con empresas de tecnología para que los chicos afuera de la escuela se formen en programación. Hoy hay 3.000 chicos en, perdón, creo que 3.000, más o menos el número, igual nadie lo va a comprobar, en puntos Wi-Fi, porque como conté, no tenemos computadora y no tenemos internet en todos los municipios, entonces, una adaptación de eso es más de 60 puntos Wi-Fi, perdón, hay más de 100 en toda la provincia, pero son 18 de los que usamos para esto, que es para dar clases de programación a chicos de escuela que se mueven a ese lugar con un formato específico. Estamos trabajando fuertemente en cuarto grado de primaria en un modelo uno a uno de uso de computadoras pedagógico en el aula, con acompañamiento, con algunos municipios que están sumando para poder dispositivos, con acompañamiento a los docentes mientras lo usan, con formación los sábados para acompañarlos en el aula, digamos, creo que tenemos varias experiencias, no quiero seguir contando porque está Silvina que va a contar alguna, está Emma por ahí que no la veo, pero debe estar, que va a contar otras, experiencias hay muchas, lo que me parece que le falta a la Argentina es una política pública de esto, que no es repartir computadoras, eso es lo que tenemos que tener claro, repartir computadoras no es una política pública educativa, voy a cerrar con esto, es a lo sumo una política pública de disminución de la brecha digital de dispositivo, no de la brecha digital, de dispositivo, tenés que resolver la brecha digital de conectividad, tenés que resolver la brecha de uso, y esa la resuelve la escuela, una el Estado, la otra el Estado, la tercera la escuela, y para que la resuelva la escuela, vuelvo al principio, tiene que haber competencia docente para resolverla, entonces si vos repartís computadora y no hacés las otras tres cosas, no es una política educativa necesariamente, es una política de desarrollo que es buena, que no me quejo, que digo que está bien, es importante hacer el computador de los chicos, pero no podemos hacer una sin la otra, entonces cierro con esto, celebro este espacio para discutir esa otra, para construir esa otra, para escucharnos federalmente de esa política que tenemos que hacer y ojalá la escriban en Cava y la escribamos en la Argentina, una política de educación digital para los próximos 10 años. Muchísimas gracias por la invitación y por la participación que nos han permitido. José, un placer escucharte, bueno, nada más que agregar, Santiago, gracias, gracias José por estar presente y acompañarnos y bueno, esperamos que disfruten este día de paneles, charlas, talleres alrededor de los ejes trabajo, futuro y sustentabilidad para pensar, intercambiar y seguir aprendiendo y potenciando juntos esta agenda que tanto nos importa. Así que bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias.